La noche de San Lorento, tu falda roja de vuelo Pétalos que caen al suelo como una flor de granado Dame la vuelta que ya me tienes medio abrazado Solo por este costado flor de granado Dame tu polen dorado, florecita carmesí Que ya madura el rubí en esa flor de granado Y un meteoro en el cielo, su larga estela dejado Tengo un deseo callado, flor de granado Ahora Tor de granado Tor de granado Flor de granado Mira esa flor que en julio ha brotado Flor de granado Agosto la ha deshojado ¿Por qué? Flor de granado Flor de granado Yo puedo darte calor si tú me das esa flor de granado Flor de granado Flor de granado Flor de granado Flor de granado